Bienvenidos a mi canal, soy Overkiller y hoy os traigo un video relacionado con el universo mágico de Harry Potter, concretamente sobre el contenido que nos trae el libro escrito por Newt Scamander, animales fantásticos y donde encontrarlos. Hoy os hablaré sobre el ocultismo de las criaturas mágicas. Para proteger la sociedad mágica de los Muggles, en 1750 se insertó la cláusula número 73 en el Estatuto Internacional del Secreto, a la que se ajustan los ministerios mágicos del mundo entero. Esto es para prevenir que los Muggles no tengan interacciones con las criaturas mágicas y así no se pongan en riesgo la sociedad mágica secreta que existe desde hace años. Si los magos deben de ocultarse, se dictaminó que las criaturas mágicas deben de hacer lo mismo. Puesto que estas son una prueba viviente de una sociedad mágica y para impedir que los Muggles descubran esta, debe de ocultarse toda prueba de la existencia de la magia. El artículo 73 del Estatuto Internacional del Secreto dictamina que cada organismo del gobierno mágico será responsable del ocultamiento, cuidado y control de todas las bestias, seres y espíritus de naturaleza mágica que habiten en los límites de su territorio. Si cualquiera de esas criaturas causara daño a la comunidad Muggles o se mostrara ante ella, el organismo mágico gubernamental de esa nación deberá someterse a la sanción que dictamine la Conferencia Internacional de Magos. Aunque sería absurdo negar que se han producido infracciones de la cláusula número 73 desde que esta entró en vigor por primera vez. Siempre situaciones esporádicas, por supuesto, pero ni la mejor de las agencias gubernamentales puede evitar que una cláusula sea rota. Uno de esos casos donde el artículo número 73 fue roto se dio en 1932, cuando un dragón galés verde común se ablanzó sobre una playa abarrotada de Muggles. Por suerte el incidente fue resuelto por una familia de magos que se encontraba de vacaciones en dicha playa, la cual se encargó de detener al dragón, además de realizar hechizos desmemorizantes a los Muggles allí presentes, consiguiendo así que los Muggles olvidaran el incidente y este pudiera ser ocultado. Aunque algunos Muggles llegaron a escaparse, como es el caso de Dirk, un Muggle que se libró del hechizo y se dedicó a contar lo ocurrido por los bares, aunque nadie le creyó, y por eso lo llegaron a llamar Dirk el cuentista. Por otro lado, tras el incidente, la familia de magos fue premiada con el galardón de la Orden de Merlin Primera Clase, gracias a su exitosa labor a la hora de ocultar ese incidente mágico que habría puesto en peligro a la sociedad mágica. Otros incidentes que rompen el artículo 73 son los ocurridos en Tíbet y Escocia, los dos países que poseen las infracciones más persistentes y sonoras. Bien conocido es el Yeti, el que provocó que se instalara una fuerza operativa internacional permanente en dicha región para impedir la interacción de los Muggles con dicha criatura mágica. Más complicado es el caso del Kelpie más grande del mundo, el cual continúa evadiendo a los magos y sigue mostrándose al mundo Muggle, habiendo alcanzado tal fama que parece estar ebrio de publicidad y no desea dejar de ser el tan famoso monstruo para los Muggles, conocido por el nombre de El Monstruo del Lagones. Aunque a pesar de estos desafortunados percances, los magos hacen un gran trabajo a la hora de ocultar a las criaturas mágicas de los Muggles. Y hay que añadir que en ocasiones los Muggles ayudan a este ocultamiento, puesto que tras años de ocultamiento, los propios Muggles se han vuelto poco receptivos a la idea de que las criaturas mágicas existan. En ciertas ocasiones donde los Muggles se toparon con criaturas mágicas de forma fugaz, estos aceptaban la explicación racional más rápida que se les diera, puesto que estos prefieren no saber, aceptando toda explicación dada o incluso que fue una simple ilusión. Ya que expresar que he visto un dragón volando haría que te tacharan de loco o borracho, así que tras años de ocultamiento mágico, los propios Muggles ayudan en ciertas ocasiones y de cierto modo a ocultar esas criaturas mágicas que en algún momento son expuestas de forma fugaz al mundo Muggles. Pero ahora vendría la pregunta del millón ¿Cómo se consiguen ocultar a los animales fantásticos? Por suerte algunas especies no requieren de mucha ayuda de los magos para evitar que los Muggles las detecten. Existen criaturas mágicas que al igual que los camaleones poseen un método de camuflaje natural, por lo que el ministerio de magia no debe de preocuparse por estas. Este es el caso de los Tebo, Demigoes y el Batrakel. Otras criaturas que no necesitan ayuda de los magos para su ocultamiento son esas criaturas que debido a su inteligencia o timidez innata, evitan el contacto con los Muggles a toda costa. Este sería el caso de los unicornios, el Moonclaw o el Centauro. En otras ocasiones se da el caso de que ciertas criaturas habitan en lugares inaccesibles para los Muggles. Esto les permite moverse libremente sin ser expuestas. En esta categoría tenemos a las Agromántulas, que viven en los más recondidos lugares inexplorados de la jungla de Borneo. Y el Fénix, que anida en los picos montañosos donde solo puedes llegar con el uso de magia. Por último y no menos importante, puesto que son los casos más frecuentes, están las criaturas que son lo bastante pequeñas, rápidas o hábiles para hacerse pasar por animales corrientes y no llamar la atención de los Muggles. Esta categoría es comandada por los Billy Wings y Krups. Pero por supuesto no todo es tan sencilla y fácil. Pese a existir estas criaturas que facilitan la labor de los magos al no tener que ocuparse de ellas, existen aquellas que, sea o no de manera intencionada, atraen la atención de los Muggles, provocando que los magos deban interferir para su ocultamiento. Esta labor es tan importante que para llevarla a cabo se utiliza el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, el cual es el segundo con la plantilla más grande, por detrás del pilar del Ministerio de Magia, el Departamento de Seguridad Mágica. Esto demuestra lo importante que es el ocultamiento de las criaturas mágicas de los Muggles. Para el trato con aquellas criaturas que deben de tener el cuidado de los magos se crearon ciertas medidas al tomar. El primer método a tratar es el hábitat seguro. Esta es la medida más importante que se tomó para la ocultación de las criaturas mágicas que necesitan ser ocultadas. Se crearon zonas seguras para las criaturas, donde se utilizaron encantamientos repelentes. La protección es igual en bosques donde se encuentran los unicornios y los centauros, como en los ríos y lagos donde se encuentran las criaturas del agua. Algunas de esas zonas seguras deben de mantenerse bajo constante supervisión mágica, como por ejemplo, las reservas de los dragones. Los unicornios y las criaturas del agua están felices en sus zonas seguras, y por ese motivo no muestran interés en salir de ellas. Pero los dragones no comparten ese pensamiento, así que deben de estar en continua supervisión para evitar que estos escapen, o en caso de llegar a escaparse, poder reaccionar rápidamente y poder detenerlos antes de que provoquen un desastre. Otro problema que presenta estas zonas es el poder de las propias criaturas mágicas. Criaturas como el Kelpie, cuya meta en la vida es la de atraer a las personas, lucha contra el objetivo de las zonas seguras y el efecto de los ejercicios repelentes utilizados. Como podéis ver, las criaturas necesitan en ocasiones protección de sus instintos primarios, como sería el caso de los dragones, y protección de sus propias habilidades u objetivos. Así que el papel de los magos encargados de proteger a estas criaturas es fundamental a la hora de su ocultación. Continuando con los métodos, nos encontramos con el control de cría y venta. Este método redujo notablemente la posibilidad de que un Muggle acabara encontrándose con una criatura mágica. Concisió en la aplicación de elevadas multas a aquellos magos que críen o comercien con huevos y criaturas jóvenes, lo cual está terminantemente prohibido. Incluso se llegó a prohibir la reproducción experimental de criaturas para así evitar la creación de nuevas especies. Siguiendo tenemos los embrujos desilusionadores. Este método es utilizado en aquellas criaturas que acompañan a los magos de la calle. Por ejemplo, para aquellos magos que utilizan hipogrifos para el transporte. Los embrujos desilusionadores se utilizan para distorsionar la visión de cualquier Muggle que pudiera cruzarse en el camino del mago y del hipogrifo. Algo que puntualizar sería que estos embrujos se deben de renovar diariamente, puesto que pierden sus efectos rápidamente. Permaneciendo todavía con los embrujos, tenemos los embrujos desmemorizantes. Cuando los métodos anteriormente dichos fallan, o las criaturas que no necesitan cuidado de los magos son vistas por un descuido de estas, este es el método utilizado para que no quede rastro del hecho de que los Muggles vieron a una criatura mágica. Este embrujo hará que el Muggle en cuestión olvide lo visto, continuando su vida como si nada mágico hubiera pasado por delante suya. Es utilizado en el peor de los casos, cuando un Muggle ve lo que no debería de haber visto. En ocasiones normales, la persona al cuidado de la criatura se encarga de usar el embrujo sobre el Muggle en cuestión, pero si el caso es muy grave, el Ministerio de Magia manda un equipo de desmemorizadores entrenados, magos especializados en este tipo de embrujo, que no fallarán a la hora de realizarlo. Por último, tenemos la Oficina de Desinformación. La Oficina de Desinformación actuará solo y exclusivamente cuando la situación sea de extraordinaria necesidad, debido a una inminente y grave colisión entre el mundo mágico con el Muggle. Algunas catástrofes son demasiado notorias para que los Muggles se expliquen ellos solos lo ocurrido, sin la ayuda de una autoridad superior que les dé una explicación razonable. Cuando esto ocurre, la Oficina de Desinformación se pone en contacto con el Primer Ministro Muggle, para buscar una explicación del suceso en cuestión, la cual sea plausible y no tenga relación alguna con la magia. De este modo, el suceso queda resuelto con la colaboración de la Oficina de Desinformación y el Primer Ministro Muggle. Uno de los mayores logros de esta oficina es el hecho de que se consiguió resolver lo que hubiera sido un grave incidente al haber sido visto un Kelpie en Escocia. Por suerte lograron convencer a los Muggles de que las evidencias eran falsas y la existencia del monstruo del lago Ness era solamente la invención de unas personas confundidas por unas evidencias falsas. Esto resolvió una situación de alto peligro para la sociedad mágica, y demostró que esta oficina no tiene reparos en utilizar todos los esfuerzos disponibles a la hora de resolver una situación de crisis. Estas vienen a ser las medidas tomadas en el mundo mágico para la ocultación de las criaturas mágicas que tan importantes son en su mundo y que podrían causar un grave incidente si entran en contacto con el mundo Muggle. Distintas las unas a las otras, de eso no hay duda, pero igual de importancia es todas por su labor a la hora de ocultar las criaturas mágicas a los ojos de los Muggles. Y esto fue todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y os haya resultado curioso el tema a tratar. Pronto tendréis más vídeos relacionados con el contenido del libro escrito por Newt Scamander, animales fantásticos y donde encontrarlos. Like y suscripción si te ha gustado el vídeo, deja un comentario si así lo crees necesario y nos vemos en el siguiente vídeo, magos y brujas. Hasta la próxima.